en vivo, que habla de una mujer que está denunciando a Julina, que le está dejando con una tremenda deuda y multas, en lo que ella dice, por presuntamente robar energía eléctrica. Eso está pasando en comas y justamente la señora está desesperada, por eso nos escribió a nuestro WhatsApp, lo tiene usted también en la pantalla, al 976-331-776, para que vayamos junto con un equipo y veamos qué está pasando, por qué, cuánta plata debe, por eso le está robando la electricidad, ¿no es cierto? O sea, la verdad, sería el colmo, ¿no? A ver, vamos a ir hasta el lugar porque hemos arribado con Rosa Cabrera y tiene más aristas a las 9 y 24 de la mañana. Rosa, bienvenida. 9 y 24 de la mañana, Julio Mari, estamos aquí en pleno desalojo ya de la señora, la inquilina, que justamente había alquilado este local que ustedes ven en pantallas. Este local era un minimarket, tal y como estamos viendo aquí, la señora tenía su vitrina, su estante, atendía al público que llegaba todos los días, sin embargo, ella estaba robando luz. ¿Por qué? Porque ustedes el día de hoy pueden ver aquí justamente la caja de luz, pero antes no estaba, el día viernes no se encontraba. Lo más extraño, que se preguntaba la dueña de este local, la persona y justamente es la propietaria, dijo, qué extraño que haya luz en este local y que sin embargo no haya una caja. Entonces hizo la denuncia respectiva a Enel y queremos conversar con ella. A ver, vamos a acercarnos también, si ella puede contarnos un poco algunos de los detalles de cómo ha ocurrido este lamentable hecho, que además la deja usted endeudada, señora. Coméntenos un poquito. Sí, buenos días. Yo le alquilé mi local, todo mi predio, la señora Zayda Fortunata Palero Cáceres, el 27 de mayo del 2020 hasta el 27 de mayo del 2023. Le di por tres años. Ella me dijo que iba a hacer unas modificaciones aquí porque no estaba todavía esto. La parte de atrás, el techo tampoco. La indicaciones que estamos viendo en estos momentos, en realidad también aquí, que están realizando. El contrato es notarial y en el contrato específica de que alguna modificación, un techito, algo que ella acomode, se va a quedar a beneficio del local. Entonces yo dije, bueno, le voy a dar por 1.500 soles, porque yo dije, va a invertir, pobrecita, entonces 1.500 soles se lo voy a dar el local, cosa que un local jamás cuesta así. Se lo di y, bueno, lo dejé porque yo no soy de estar viniendo a molestar ni nada. Venía a consumir los meses. Y me pagaban normal todos los meses. Después no me gusta molestar. ¿Pasó? ¿Pasó? O sea, algo importante también para señalar, tal y como tú dices, Mari, Julio, la señora no se había dado cuenta de esa situación, de este problema, hasta que llega después de 15 días, el viernes, aquí a su local, a revisar de que supuestamente la caja que vemos aquí, la caja de luz, había sido robada. Es por eso que ella denuncia esto a Enel, llama a Enel para comentar de que le habían robado efectivamente la caja de luz. Pero ¿qué había pasado detrás de todo esto? O sea, había un plan de parte quizás del inquilino. Había un plan. ¿Por qué? Porque yo vengo, me doy con la sorpresa que no había el medidor. He llamado a Enel, hice la denuncia correspondiente del medidor y nadie me sabía dar respuesta. Le pregunto a ella, me dice, no sé, no sé, y después me dice, ah, creo que han venido Enel a sacar. Yo le digo, ¿pero por qué? Si no hay deuda. Primero hablamos nosotros a Enel y no hay desmantelamiento, no hay nada. Se veía corralada. Nosotros ya hasta que vino como a las 10 de la noche y dijo este de que, no, no sé, lo podemos arreglar, mañana está solucionado, ya mañana te pongo el medidor. ¿Cómo me vas a poner el medidor si la denuncia ya está? Y lo raro es que hay luz. Le corté la luz. O sea, la mujer se asustó en ese momento. La persona que había alquilado durante más de dos años de este local se atemorizó ante la denuncia y dijo, ahora sí voy a colocar el medidor, la caja. ¿Qué ha sucedido después? Porque nosotros queremos saber de cuánto es la deuda. Señora, ¿cuál está endeudada? No tiene el dinero. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el monto? Señorita, ¿cuántos en el mundo? Porque yo le he alquilado mi predio desde hace tres años. El joven que vino a, el que está haciendo el seguimiento a mi medidor, me dice, este, mire todo el seguimiento y es un reporte grande, me dice, todo este tiempo ya está robando. ¿Los tres años? Ella, ella me dice, este, debería de pagar con todas las máquinas que tiene, debería de pagar mil, de mil, dos, mil trescientos, mil cuatrocientos, mil quinientos y sin embargo, acá yo tengo los reportes también de que ella está pagando la suma de trescientos cuarenta, trescientos soles. Señora, la pregunta que también el público se hace es, ya para cerrar ese enlace en vivo, ¿cómo es que ella estaba robando la luz? O sea, ¿quién le daba? ¿Quién hace una vecina? ¿Cuál fue la jugada? ¿Cuál fue este plan de la señora? ¿De qué manera lo hizo? ¿Qué vecina le estará ayudando? Desconozco, pero de que estaba llevando de acá a luz, sí, porque el joven de Enel me dijo de que acá mi medidor estaba ya en proceso, pues, ¿no?, de investigación. Rosa, y no solo eso, Rosa. No, no hay todavía un monto fijo. Bueno, ya para cerrar entonces, finalmente, muchachos, lo lamentable y lo más preocupante es de que Enel le va a cobrar esa suma, esta cantidad, que la señora no sabe qué hacer, mientras tanto la inclina ya se fue, ya no está aquí en este local, y así se encuentra con la deuda. Ojalá que no hay soluciones a favor de la agraviada, obviamente, porque no sabemos qué va a pasar. Claro, porque con todo lo que tenía en el Salón de Bahía, esa spa, tenía que pagar por lo menos mil, mil cien soles y pagaba trescientos. Entonces, obviamente, Enel hace ahí las corroboraciones, se da cuenta, algo hay de regular, pero a la señora le heredaron tres años de... Imagínate que supuestamente habrían estado cobrando, pero supuestamente mil soles, pero estaba bajo trescientos soles. Y bueno, vamos a ver en qué tal viene esa historia. Sin embargo, le agradecemos por habernos escrito en nuestro WhatsApp, lo tiene acá atrás, el 976-371-776. Si usted tiene también una denuncia, igual escríbanos para...